¿Qué tal? Muy buenas noches, qué gusto saludarte a ti y a los amigos de México al Día, por supuesto, con la información cultural. La Biblioteca de México nos invita a conocer cómo fueron los últimos días de vida del siervo de la nación en este recinto, donde permaneció encerrado 25 días para finalmente ser fusilado. Una recapitulación de la vida de José María Morelos y Pavón en sus últimos días guía la exposición Morelos, la última morada que exhibe la Biblioteca de México. Es importante por una razón muy simple que no siempre nos la dicen. Morelos es el orden y la organización en un movimiento que no siempre la tuvo, más bien raras veces. Hay un texto que tenemos acá de Lucas Alamán, que era conservador y enemigo completo de todo lo que Morelos era y representaba. Y sin embargo, como persona inteligente no puede evitar escribir en una de sus cartas, en todos los escritos y en todas las acciones de Morelos siempre hay un fondo de sólida razón. Para una persona que no lo quiso nada, eso es un gran homenaje y además es profundamente cierto. Compuesta por libros, documentos e imágenes, la muestra se inspira en un texto de Marina Telles. Morelos fue el mayor reto, mucho mayor que Hidalgo para el gobierno de Reynal. Por una sencilla razón, era mucho más peligroso porque era mucho más organizado. Hidalgo condujo grupos de más de 100 mil personas, no debemos olvidarlo, para un país que teníamos menos de 6 millones de habitantes. Hasta aquí la información, muchas gracias y muy buenas noches.